¡Apostadores de Dorado, tarde de nuevo bienvenidos a jugar y ganar! Este es el sorteo 64-29 para este jueves 17 de febrero. Supervisa del sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las boloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, ganadores de Dorado, tarde de 3-0-2-1, 3-0-2-1, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo. Feliz tarde.